El Juzgado Número 1 El Juzgado Número 1 Para comenzar, usted tuvo participación en el tema del conflicto de las distribuidoras eléctricas por el tema tarifario, ¿digo bien? Sí, efectivamente nosotros veníamos ya aprovechando unas ciertas pautas en materia tarifaria vinculadas a la protección de los derechos de los usuarios, como la realización de audiencias públicas previas en aquellos marcos regulatorios que no lo establezcan, como una derivación de la Constitución, la aplicación de ciertas convenciones internacionales que consideran a la energía como parte del derecho a la vivienda y que en consecuencia debe ser asequible. Muchas pautas, muchos criterios de interpretación que la mayoría de los juzgados no aplicaban y que luego la Corte de la Nación en la causa CEPIS los replicó. Nosotros en la provincia de Buenos Aires particularmente suspendimos y anulamos luego los aumentos tarifarios de María Eugenia Vidal y que en realidad perpetró una de las estafas energéticas más importantes y que poco se dio a conocer. María Eugenia Vidal le otorga a una sola empresa, Adesa, cuyo accionista mayoritario es Rogelio Pagano, bueno, le otorga las cuatro concesiones eléctricas de la provincia de Buenos Aires. Un hecho inédito, nunca sucedió, siempre, justamente se crearon cuatro distribuidoras eléctricas en la provincia para que no haya una concentración en el mercado o la distribución. Y bueno, esta persona compra las cuatro distribuidoras con baja rentabilidad porque todos sabemos que durante el kirchnerismo las empresas tenían una baja rentabilidad. Las compras de valor sin dinero, con un crédito offshore. Y luego María Eugenia Vidal, una vez que esto sucedió, procede a establecer estos aumentos tarifarios irracionales, de un 3.000%, y a partir de ahí este empresario obtiene suculentas ganancias. Desde el juzgado suspendimos y anulamos este aumento tarifario por diversas razones y esto le hizo perder mucho dinero a este empresario en particular, a Rogelio Pagano. Yo creo que 200, 300 millones mensuales perdiendo por las decisiones judiciales era una suma muy importante, ¿no? Yo siempre digo que había 200 o 300 millones de razones para sacarse encima un juez que estaba interfiriendo en esta negociación entre Vidal y esta empresa que, bueno, era la distribuidora eléctrica de Salta, ¿no? El único antecedente que tenía en la materia. Luis, como especialista que es en los contencios administrativos, le quiero aclarar a los oyentes que estamos hablando con el ex juez en los contencios administrativos, Luis Arias, premiado por el Colegio de Abogados en función de considerarlo el mejor juzgado en su momento contencioso administrativo, pero le pregunto, Luis, una pregunta que yo me hago ligada a lo que estamos hablando y a su especialidad en los contencios administrativos. ¿Por qué los argentinos no podemos saber cuál es el costo de producir un kilovatio, un metro cúbico de petróleo o un kilogramo de carne? Bueno, es una buena pregunta. Habría que separarlas, porque en el caso del kilovatio de energía o el metro cúbico de petróleo estamos hablando de servicios públicos, ¿no? Justamente una de las grandes discusiones que se dio durante el macrismo era el valor del metro cúbico de petróleo, perdón, del gas en Boca de Pozo. El macrismo decía que era un mercado que estaba exento de las regulaciones y en realidad no era así. Había un decreto de Néstor Kirchner que lo sometía a ciertas regulaciones, de modo que era servicio público también. Y así lo estableció la corte, ¿no? En este caso que yo mencionaba, el CEPIS. Y ahí era donde estaban los grandes negocios de las energéticas. Nosotros teníamos un ministro como Aranguren, que era CEO de una transnacional como es él, y beneficiaba a estas empresas porque el gas se traía por barco y esto tenía un costo altísimo, ¿no? Mientras exportábamos, por ejemplo, a Chile gas con un valor de Boca de Pozo muy inferior al que nos costaba a nosotros traerlo desde los barcos. Y al mismo tiempo nos habíamos dejado comprarle gas a Bolivia. El gobierno decía en ese entonces que Bolivia no estaba en condiciones de proveer, de suministrar la cantidad de gas que Argentina requería. Y luego el gobierno boliviano lo desmitió. O sea que también fue una excusa, una mentira. Nosotros pagábamos el gas en más de 7 dólares por metro cúbico y en realidad cuando en la Argentina lo producíamos a 2 dólares y medio o lo importábamos desde Bolivia a 3 dólares. Esto aumentó, esto produjo un enorme negocio para las energéticas que se instalaron en la Argentina en detrimento de los usuarios argentinos que, bueno, todos sabemos los aumentos que se generaron. Mientras las energéticas subían sus valores. Ganaban, digamos, por partida doble. Se capitalizaban, por un lado, porque como tenían ganancias extraordinarias, las acciones subían en bolsa. Llegaron a subir de un dólar la acción hasta 18 o 20 dólares, por ejemplo, en algunas empresas. Imaginate vos cómo se duplicaba su patrimonio. O sea, digamos, varias veces se duplicaba su patrimonio. Además, y esto era por las ganancias exorbitantes que obtenían y que distribuían en dividendos. Es decir, aquí no había inversiones porque una de las excusas de los aumentos tarifarios era que debían hacerse inversiones. Y en realidad esas inversiones no se hacían. Lo que se hacía era distribuir dividendos para los accionistas y, en consecuencia, repartir y distribuir las ganancias. Todo estaba pensado, todo el sistema, aborecido por un esquema de servicios públicos que heredamos de la década de los 90, del cual no podemos salir. Aborecido por ese esquema, bueno, estas empresas, hubo un gobierno que se decidió a hacer grandes negocios con la energía sin pensar en los derechos de los usuarios, beneficiando a personajes, por ejemplo, como Nicolás Caputo, que él era el amigo de la vida de Mauricio Macri, según él mismo lo reconoce, y era titular de algunas empresas energéticas también. Así es, Luis. Por eso te quería decir que la gente, los ciudadanos de a pie, notamos la diferencia que hay entre el andamiaje que rige las concesiones y que las regula y que aún las penaliza, y la necesidad de que esto pueda elevarse a cabo. Digo, ¿no? Porque, y en esto quería tener tu opinión, ahora ha multado a Edesur y a Edenor con grandes montos que debe estar, obviamente, debe ser producto de la regulación. Pero me parece que lo que la gente no sabe, y esto quiero que me lo confirmes o no si es así, que esas multas se pueden recurrir a los administrativos, inclusive después de llegar a la justicia, con lo cual, hasta que ese dinero vaya al Tesoro, a Retas Generales o a donde esté asignado, no es tan inmediato, ¿no? Sí, sí, lógicamente. Igual, como digo, son parches, parches que venimos poniendo al sistema, del cual no podemos salir, ¿no? Porque estamos hablando de derechos. Tanto en la distribución de energía eléctrica como el agua constituyen derechos fundamentales sin los cuales hoy no se puede vivir. Y estos esquemas que heredamos de la década de los 90 están conseguidos como negocios, ¿no? En el caso de la distribución eléctrica hicieron un corte de un primer anillo, que era el más rentable, que era justamente el que operaba Segba, donde hay mayor densidad poblacional. Porque aquí, digamos, la distribución eléctrica es un negocio de poner postes, cables y transformadores. Pero no es lo mismo poner en el campo un transformador, postes, cables para abastecer a cuatro familias que viven allí, que poner un cable y transformador para una edificio donde viven 120 familias. Entonces, cuanto más densidad poblacional hay, mayor ganancia obtienen las empresas. Entonces, así se hizo el primer corte, dando las concesiones nacionales a Denoria del Sur. Y después hubo otros anillos, digamos, otros cortes en la provincia de Buenos Aires, como te decía, cuatro distribuidoras eléctricas en las zonas más densamente pobladas. Y luego en el campo, como todos sabemos, existen las cooperativas eléctricas, ¿no? Porque ahí ya baja la rentabilidad, entonces no hay interés empresario. Así se constituyó el esquema empresarial. Ahora, ¿qué ocurre? Las empresas tienen clientes, que son los usuarios del servicio. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que no pueden pagar la luz, el agua? ¿Qué ocurre con ellos? No son clientes. Y no tienen derecho. Esas personas están condenadas a vivir sin energía, a vivir sin agua, que es vital para la salud, para la vida. Bueno, ahí es donde entra en contradicción este sistema privatizado empresarial de negocios que se planificó en los 90 y que demuestra estos déficits, estos graves problemas que tienen que ver no solamente con los usuarios del sistema, sino con quienes no son usuarios y no pueden acceder a la energía, en el suministro de energía. Por eso yo creo que es necesario replantearse este tipo de situaciones. Más aún cuando las prestaciones ni siquiera se hacen hoy, cuando son estatales, por empresas del Estado o por el Estado o por administración. Parece que eso fuera obsoleto, que fuera de otros tiempos, pero sin embargo, en algunas de las concesiones de, digamos, del tendido de distribución, no, de transporte, de transporte, hay una empresa italiana, un ente, ni siquiera una empresa, un ente italiano, del Estado italiano, un ente estatal, un organismo público del Estado italiano, que está cumpliendo, operando una vía de transporte eléctrico, y es un ente estatal. Es decir, si Italia lo puede hacer, ¿por qué no lo puede hacer la Argentina? ¿Por qué se lo tiene que dar a una empresa bajo un sistema que solo persigue ganancias, y no tratar de cumplir con uno de los principios básicos de todo servicio público, que es la universalidad? Es decir, que todos puedan tener acceso, más allá de que puedan pagarlo o no. Así es, pero por formación profesional, quizás me remito siempre a la historia, y pensaba, allá por la década infame, se habló mucho, y bueno, fue en nota el escándalo Chádez, donde se prolongó la concesión otorgada a la Chádez, que después recién en el año 73, Udeva, ya durante el gobierno del doctor Cámpora, publica el informe Rodríguez Conde, un volumen que yo tengo en mi biblioteca, en donde se precisaron 40 años para que esto saliese a la luz. Y yo pregunto en relación a lo que nos pasa hoy. El organismo de control, que es el ENRE en este caso, si no digo mal, ¿por qué no explica la situación económico-financiera de las empresas, para decirnos a los usuarios, en definitiva, cuál es el rango de inversión que se ha logrado, si es así, si no es así, para poner en claro la situación de las empresas, en este caso distribuidoras? ¿Por qué no se hace? Bueno, es que siempre la Argentina estuvo ligada a estos negocios de la energía, así como siempre tuvimos este problema, el endeudamiento. Fíjate esto que mencionabas vos, de esta concesión que se hizo a 100 años, vinculada a uno de los personajes más siniestros de la Argentina, que fue Martínez de Boz, que participó de aquellas concesiones que hizo el Estado argentino en su momento. La cuestión es técnica, es muy difícil para los usuarios que conozcamos las distintas vicisitudes de orden técnico que suceden en esta materia, y la verdad que requiere un estudio muy profundo, al cual no todos estamos dispuestos o preparados para poder entenderlo, y esa es la trampa a partir de la cual muchas veces se caen en esta opacidad, en esta falta de información, en esta situación donde nos resulta muy difícil participar de una información pública, de una audiencia pública, porque ellos tienen el monopolio de la información, a la cual es muy difícil acceder para el ciudadano común, y esto nos coloca en una situación de muchísimas desventajas. Luis, incluyendo otros temas como deuda externa, bueno, justamente este tema de los servicios públicos, el hecho de estar de los dos lados de mostrador, el caso Arambur es uno de los casos nemáticos, según tu criterio, qué andamiaje legal habría que retocar o rehacer para que al menos el pueblo argentino tenga sobre estas cuestiones, que después quedan casi en la nada, un resarcimiento ético-moral más que necesario. ¿Es necesario a partir de una nueva constitución o con el ordenamiento inferior alcanza, modificándolo para que se pueda tener, mientras se investiga o mientras se cambia el estado de cosas, que el pueblo argentino tenga el mínimo resarcimiento moral ante tanto daño? Bueno, entre todo lo que necesitamos es conciencia, conciencia en la ciudadanía de lo que sucede, de pensar que lo que sucede puertas afuera de la casa es tan importante como lo que ocurre puertas adentro. Poder vincular las problemáticas cotidianas de cada uno con los grandes problemas estructurales, vinculados a la energía, a la deuda externa. Yo creo que este es el gran desafío de este tiempo, no detenernos en las pavadas que nos ofrecen los medios, en las discusiones vanas, sino tener la conciencia de que estamos transitando, de que somos protagonistas de una historia y que las futuras generaciones no van a juzgar por lo que hicimos o dejamos de hacer. Me parece que hay que lograr un gran acuerdo en la Argentina, hay que lograr un gran acuerdo y ese acuerdo tiene que quedar plasmado en la Constitución. Por ejemplo, en materia de deuda externa, si un gobierno, como ocurrió con Mauricio Macri, que dura cuatro años y nos endeuda 100, no puede hacerlo ni siquiera, creo yo, con la voluntad del Congreso de la Nación, tiene que haber una consulta popular. Es decir, si nosotros vamos a comprometer el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, en un nivel que exceda determinado porcentaje del PBI o del presupuesto, bueno, el pueblo se tiene que expedir, porque es una cuestión importante. Debería expedirse ahora. Yo creo que hoy mismo cualquier propuesta que se haga, el acuerdo que se haga con el FMI, tiene que ser rubricado por el pueblo. Digamos, así como Inglaterra con el Brexit decidió, tomó decisiones importantes a través del voto popular, Argentina también tiene que buscar ese camino. Porque realmente, y ahí tenemos que dar la discusión, qué es lo que queremos para el futuro. Si nosotros somos un gobierno popular, nuestra fuerza tiene que estar basada en el pueblo, y no en el acuerdo de corporaciones, o la composición de intereses de los grandes sectores del poder. Me parece que tenemos que avanzar hacia concepciones mucho más democráticas, sobre todo en lo que afecta a las cuestiones más importantes del país. Y una constitución que como la del 49 establezca que la titularidad y la gestión de los servicios públicos esté en manos del Estado, y no de compañías privadas. Más allá de que pueda haber participación privada en la gestión de algunas cuestiones, estamos hablando de derechos y estamos hablando de cuestiones políticas estratégicas de un Estado que tiene que ser conducidas precisamente por ese Estado y no por organismos transnacionales. Por eso todas estas cuestiones, que podemos mencionar otras, podemos mencionar deuda y servicios públicos, tienen que tener un límite dentro de la Constitución. Y yo creo que, retiro, la deuda no puede ser un acuerdo entre tecnócratas, sino que son decisiones políticas que deben ser adoptadas por el pueblo en su conjunto. Ahora vos fíjate, Luis, que me estaba pensando mientras... Vos, eternamente, y te digo, la consulta popular la tenemos en la Constitución, tenemos una ley de consulta popular y sin embargo no la usamos. Y yo creo que esta es la gran oportunidad para hacerlo. No, 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 yo coincido plenamente. Es más, cuando vos estabas citando esta posibilidad de democracia participativa, vos sabés que yo me remití automáticamente a los 70, mi pensamiento fue automáticamente ese allá, que no quiero con esto ofender a nadie ni quiero hacer comparaciones odiosas, pero cuando nosotros planteábamos que no queríamos carnaval, sino que queríamos asamblea popular, esta ida y vuelta con el gobernante, como vos lo decís, a través del mecanismo que esté plasmado constitucionalmente, pero en una democracia participativa. Y respecto de lo que vos decías de la deuda externa, acá pensaba en el nuevo, para mí, ¿no? Para algunos ya he exagerado, un émulo de Calabrillo Ortiz como es Alejandro Olmos Gaona, que es el investigador casi por excelencia de la deuda externa, que lo tuvimos también en estos micrófonos. Pero el aparato cultural y la batalla que hay que dar es tan grande que queda como quedó en su momento Forja cuando Jauretche hablaba en la calle Florida, subido arriba de un cajón de manzana y la gente indolente pasaba hasta que después, bueno, se transformó el movimiento nacional, ¿no? Digo, esto también forma parte de la cosa por la cual se invisibilizan estas cuestiones que muchos argentinos de día plantean. Sí, y sin embargo yo creo que nuestro deber es siempre tratar de concientizar, de generar conciencia, de generar debates, de generar participación popular. Creo que hemos tenido buenas experiencias al respecto, por ejemplo, con la ley de medios, más allá de sus resultados, más allá de lo que pasó después, creo que se hizo carne en la sociedad a través del debate que se dio en el procedimiento de toma de decisiones con los foros que se hicieron en todo el país y la ley más democrática que hemos tenido. Yo creo que tenemos que retomar ese camino. La única manera que nosotros podemos hacerle frente a los grandes intereses, a las grandes corporaciones internacionales, esos intereses que condicionan permanentemente el desarrollo nacional es con el pueblo. Todo gobierno popular que se jacte de tal tiene que valerse el pueblo para enfrentar a este tipo de situaciones. Por eso me parece excelente, por ejemplo, la marcha del primero de febrero que surgió, no del gobierno, sino de una iniciativa de diversos sectores que confluyen en crítica hacia esta estructura judicial y fundamentalmente a la Corte. Es con el pueblo, no hay otra. Yo creo que ahí hay que construir la fuerza necesaria para hacer las transformaciones para que, digamos, también poder contrarrestar a los intereses tanto vernáculos como internacionales que inciden en las políticas públicas y que tanto daño causan y han causado al pueblo argentino. Así es. Le recordamos a nuestro oyente que estamos dialogando con el ex juez Luis Arias, hoy concejal por el Frente de Todos en la Ciudad de La Plata. Y ya que entramos en este tema que es inevitable, el tema de la justicia, más allá de lo conjuntural que sabemos todos, me viene a la memoria una anécdota que tal vez lo sepas, entre los 70 ya cuando el doctor de Tampa Wilson le dijo a un estudiante que venía de Tengorochas, que venía a dar el examen final, no me acuerdo de qué materia, le dijo ¿desde cuándo la servilumbre viene a esta facultad a estudiar Derecho? ¿Por qué cito esto? Según tu experiencia en el campo del Derecho ¿cuál es la relación que yo creo que la hay entre los grandes estudios ligados a multinacionales y a los factores de poder y el sistema jurídico argentino en cuanto a los cargos más relevantes en este caso de la Corte Suprema? Yo creo que hay muchísimos problemas vinculados en primer lugar a la formación de los abogados, el Derecho parece resumirse en unas pocas técnicas normativas, normológicas que rigen desde hace tiempo desde un positivismo normativo que todavía domina los ámbitos académicos y esto es grave porque digamos en la facultad de Derecho exige digamos se enseña las normas la jurisprudencia pero consideran a las leyes como surgidas de la nada ¿no? como si nacieran de un repollo y todas las normas las leyes son producto de digamos de conflictos sociales de procesos históricos sociales y ahí es donde se pierde el sentido de lo que se está estudiando entonces hay una hay todo un sistema desconectado de la realidad que este positivismo trata de desarticular metodológicamente despojando las normas de todo su contenido ético histórico político y eso es lo que se enseña en las facultades entonces este hay esto provoca profesionales abogados que se centran en las cuestiones normativas y no en los procesos que den lugar a esas transformaciones ¿no? y se pierde la conciencia histórica se pierde la conciencia política de por qué existen esas normas y entonces lógicamente tenemos profesionales del derecho que 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 desconocen por ejemplo que la mayoría de las normas que están en nuestra constitución están inspiradas en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y para llegar a ese instrumento que fue el fruto de la revolución francesa tuvieron que rodar muchísimas cabezas ¿no? no fue producto de la nada y así con la mayoría de las normas que tenemos entonces creo que hay falta de conciencia política histórica en la mayoría de los operadores jurídicos y cuando llegan a la magistratura mantienen esa forma de pensamiento por eso no hay jueces comprometidos jueces y jueces hay muy pocos que han podido hacer un proceso diferente que han podido desandar camino de construir conocimientos y a través de la revisión de los contenidos que se le han transmitido pero la mayoría de los operadores son funcionales a los grandes intereses muchas veces por falta de conciencia política social histórica del ordenamiento jurídico ¿no? son aplican la ley de un modo mecánico y esto favorece siempre a los grandes intereses pero por otra parte el poder judicial tiene el mantenimiento del acceso al poder judicial y el mantenimiento dentro de las estructuras judiciales depende de los grandes poderes fácticos y constituidos quiero decir del poder económico de los grandes medios de comunicación que es lo mismo y del poder político un juez o un fiscal puede ser el peor juez o el peor fiscal de la Argentina pero si tiene el aval de estos poderes nadie los toca se vuelven intocables caso por ejemplo Stornelli en la Argentina imputado delitos y continúa en sus funciones como si nada ¿no? tenemos otro personaje en la provincia de Buenos Aires Fernández Garello fiscal general de Mar del Plata el jefe de todos los fiscales del departamento judicial de Mar del Plata que abarca una gran zona de la provincia de Buenos Aires miembro de la DICBA la Policía de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires así es la gestapo anhelada de Villegas bueno algo parecido este y este hombre era el que señalaba a los compañeros y que los marcaba para que los asesinen los torturen los tiran arriba de un avión arriba de la plata y está imputado en causa de lesa humanidad está procesado por la Cámara Federal de San Martín y sin embargo está en funciones este nadie lo toca tiene aval político la Comisión por la Memoria viene iniciándole un jury desde hace tiempo y nadie lo toca este y por el contrario vos podés ser el mejor juez el mejor fiscal tratando de hacer de garantizar el derecho de todos y todas las ciudadanas este y sobre todo los sectores más vulnerables pero si no tenés no contás con el beneplácito de estos poderes lo más probable es que quédes relegado desplazado del cargo entonces la sociedad no cuenta la sociedad no tiene participación en la selección en la institución o en la gestión de los procesos judiciales y en consecuencia si un medio de comunicación dice que fulano es culpable y el juez luego establece que no enseguida le piden juicio político porque el medio ya lo condenó ya dijo que era culpable ¿cómo el juez va a decir que no? y la gente piensa si no entran por una puerta y salen por la otra ¿y por qué? porque el medio ya lo condenó ¿quién se anima a contradecir a los grandes medios de comunicación y a dictar un fallo disonante con el discurso oficial de los medios de los grandes medios? bueno es muy difícil entonces siempre el poder económico con las energéticas como yo te decía la mayoría de los jueces que nos pedimos en contra de los aumentos tarifarios de medidas de mesurados la época de Macri sufrimos consecuencias muy graves entonces el poder económico los grandes medios de comunicación y el poder político también que quiere poner bajo control cada uno quiere tener su propia corte que los juzgados le respondan que no traben las cosas esto también es una realidad que no podemos desconocer y por eso también hay jueces y fiscales que durante un gobierno deciden de una manera después cuando el gobierno cambia son funcionales al nuevo gobierno también entonces bueno estas cosas son las que suceden mientras no tengamos la participación de la sociedad en todos estos procesos que hay que lograr a través de audiencias públicas verdaderas de un observatorio judicial integrado por miembros de la sociedad civil y personalidad destacada que estén controlando en tiempo real el cumplimiento de los plazos estándares internacionales y demás y crear herramientas novedosas sin copiar otros sistemas tontamente como muchas veces se hace pero generar herramientas de participación que la sociedad tenga peso porque cuando los poderes estos poderes grandes poderes dominan el escenario judicial esto se termina sacrificando termina es en detrimento de la sociedad se terminan sacrificando los derechos de la gente si un juez se siente presionado por el poder económico de las energéticas al momento de decidir esto lo paga el usuario porque el juez no va a decidir a favor de él si él decide a favor del usuario no tiene respaldo de nadie ahora si él decide a favor de un gobierno de las energéticas logra el beneplácito que le permite su continuidad dentro de las estructuras judiciales ¿y cómo se hace Luis para transformar un hecho fáctico como es el próximo primero de febrero en acciones concretas que terminen bueno reformando esta justicia mira hay que empezar yo creo que no hay que especular con esto de las relaciones de fuerza que nos dejan que nos paralizan que nos quitan la iniciativa política totalmente de acuerdo hay que hay que dar las batallas las batallas hay que darlas más allá de los resultados porque en el camino vamos generando conciencia porque en el camino vamos generando debate discusión y eso es lo que pretendemos con esta convocatoria para el primero de febrero que se empiece a generar conciencia que se empiece de lucha conciencia por transformar estas realidades que tanto daño provoca como la digamos la composición de la corte que ahora tenemos entonces bueno hay que empezar en algún momento hay que empezar donde termina nunca lo sabremos pero si sabemos que no tenemos que dejar de luchar porque si lucha no se transforman las cosas Luis para ir finalizando que no se nos acabe el programa seguiría toda la tarde pero al igual que en el caso de Córdoba aquella Córdoba de Córdoba aquella Córdoba de Tojo de Sinicato de Fuerza Tío López ¿por qué en la plata gana el macrismo? Mirá hay múltiples factores hay múltiples factores no siempre gana el macrismo aquí he ganado el peronismo también es verdad pero pero bueno se han hecho en muchos casos han hecho las cosas mal nosotros tenemos que tener la autocrítica necesaria digamos los compañeros tienen que entender aquellos que han que han sido protagonistas de hechos que la sociedad ha reprobado tienen que tener la modestia y la vergüenza incluso como para dar un paso al costado pero en política nadie da un paso al costado si no es por la fuerza y este es uno de los problemas creo que que hay algo de eso pero también muchas veces cuando hay poca legitimidad los esfuerzos se ponen en mantener las cuotas de poder la cuota parte de poder y esto este esfuerzo se debía en lo verdaderamente fundamental que es atender las necesidades de la gente cuando el peronismo en la ciudad de la plata y las fuerzas populares empiecen a retomar la agenda de la gente y ponerla sobre el escritorio aún cuando esto implique cierta conflictividad con los propios compañeros de la fuerza creo que vamos a empezar a recuperar la credibilidad que hemos perdido ojalá ojalá así sea te quiero agradecer profundamente tu creativisa de haber aceptado estar en yo nací en este país esperando poder convocarte nuevamente para poder seguir hablando de estos temas que exceden lo cultural y meternos en lo estructural para cambiar los destinos de nuestra nación te quiero mandar un agradecimiento nuevamente y mandarte un gran abrazo bueno muchísimas gracias a ustedes un placer el placer es nuestro hasta otro momento muchas gracias por tu tiempo adiós adiós